Nacido de cuna humilde Su ranchito langostura, estado de Michoacán Donde se la vio muy duras, pero supo progresar Y aunque sufrió de amarguras, hoy tiene comodidad Un tiempo anduvo en la lumbre, eso es cosa del pasado No hay nada que lo deslumbre, cerebro garantizado Y aunque anduvo entre las llamas, pero nunca se ha quemado Hoy radica ya en Uruapan, gracias a los impendientes Muy tranquilo se la pasa, al cuidado de su gente Con maniales y lupillos, cosechando el oro verde No tiene lo que otros tienen, pero a nadie envidia nada Muy a gusto se mantiene, tampoco presume nada Y seguido se divierte, y a nadie le pide nada Él no se olvida de nadie, de todo lo que antes fue Le manda un saludo al gordo, y también al cuatapén Y en lo que él pueda servirles, que siempre cuenten con él Hoy Dios vive agradecido, por todo lo que le ha dado Saludos viejas y mis hijos, mis padres y mis hermanos Hablan es un gallo fino, se ve en su troca del año